A mi torre la bjarribo, a mi torre daite nandigo A mi torre na bjarribo, a mi torre daite nandigo No hay un pa' cabro morale A mi torre la bjarribo, no hay un pa' cabro morale A mi torre la bjarribo, a mi torre na bjarribo, a mi torre daite nandigo A mi torre la bjarribo, a mi torre daite nandigo No hay un pa' cabro morale A mi torre la bjarribo, a mi torre la bjarribo, a mi torre daite nandigo A mi torre la bjarribo, a mi torre la bjarribo, a mi torre daite nandigo A mi torre la bjarribo, a mi torre la bjarribo, a mi torre daite nandigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!